PEGI 18 ...que nos corresponde de la mejor forma posible. Pero tras una hecatombe nuclear, es posible que esas cartas se hayan barajado de nuevo. Sí, se acabó la vida sencilla de los viejos tiempos. Ahora, un simple obrero debe ser también un agente secreto. El granjero, un experto en artes marciales. El heladero, un físico nuclear. ¿Cómo puede uno arreglarse con todo? Muy fácil, válete del material educativo oficial de Voltec. Gracias a estas potentes herramientas, aprenderás a sacarle el máximo partido a tus habilidades innatas... ...y a comprender mejor lo que te hace especial. Utilízalas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. ...o incluso en alguien mejor. Tu supervivencia depende de ello. Una vez asegurado tu futuro, es hora de compartir lo que sabes con los demás para obtener más beneficios. Pero recuerda, la diversidad es poder. A veces no podemos elegir quiénes somos. De hecho, puede que en algún momento de tu juventud... ...observes que tu cuerpo ha empezado a sufrir extraños cambios. No, no es la pubertad. Son las mutaciones. Gracias a nuestra vieja amiga la radiación, tu ADN se ha vuelto más interesante. ¿Ves? Acabas de obtener las habilidades propias de un marsupial a cambio de una ligera discapacidad neurológica. Ya has aprendido a ser la mejor versión de ti mismo. Tienes todas las herramientas necesarias para desarrollar todo tu potencial en el papel que elijas. Como residente elegido para vivir en el refugio 76, es tu deber estudiar detenidamente los vídeos de Voltec cada año para cuando sea... Hora de salir a la superficie. Juega a la versión beta primero en Xbox One. V Bienvenido Voces V. 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 Gracias.